y pacificado si ahora voy a poner la chapa te digo, ya lo tengo clarísimo a los que estén clarísimos, a los que estén así agachapados que pillo muchas veces a muchos como este, que está aquí pacificado otro pacificado mira, otro otro mirad y es que yo tengo la habilidad de pillarlos por la espalda, tío, muchas veces si voy buscándolo o sea, cuando voy, mira otro aquí hola mira otro más porque les voy buscando siempre voy, voy bordeando voy, no sé, es que no se va a explicarlo siempre intento ir en cobertura y ir bordeándolos nunca les voy de directo mira, mi rey ve, tío, qué grande, tío es igual que en el de las dunas, tío yo siempre juego mucho con la duna para para poder avanzar sí, sí, y poder avanzar siempre es que es como 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 de perfil si la coge ese perfilada mira, ves, ya estoy otra vez infiltrado detrás de ellos mira, otro ay, me la han quitado, tío pero estoy detrás de ellos mira, otro más otro más no, no, que va apuntando pero es que los pido por la espalda entonces es blanco fácil ¿sabes? mira, te lo voy a grabar y y luego luego